Hoy me encuentro en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, y tengo que pasar una noche aquí antes de coger un avión de vuelta a casa el día siguiente. Me dirijo a un hotel bastante peculiar que he encontrado en internet. Vamos a ver qué tal se pasa la noche y si las reseñas cuadran con la realidad. Esto es 24 horas en Space Hotel de Kuala Lumpur. Espero que os guste el vídeo. Empezamos. Me voy de la calle antes de que me atropellen. Hola, mutante. Me están insultando ya nada más entrar. Qué cosa más rara. Vamos a echar un vistazo a esto. A ver. Restaurante. ¿A dónde subo, loco? ¡Eso, eso! ¡What the fuck! ¡Ah, coño! Habitaciones de recepción. ¡What the fuck! ¿Qué es esto? Está bien animado, la verdad. Con muchas cosas del espacio. Vamos a seguir viendo, a ver qué tal. Nada más llegar, se ve que se han tomado muy en serio la temática del espacio. Incluso tienen un robot que te saluda en la entrada. ¡Coño! 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 Tuve que esperar unos 15 minutos hasta que pude hacer el check-in y por fin pude ir a mi habitación. ¡Vámonos! ¡Uy! Tienen un tobogán. Tienen un tobogán al piso 2. Pero no funciona. Vale. Tengo la habitación 2F03. Vamos a ver. Que es compartido esto. Mira el tobogán. Vale. 2D. Creo que es este de aquí. Automáticamente, mi mente dejó de procesar lo que tenía que hacer para poder abrir la puerta, como estaréis viendo. Y luego, dentro de la cápsula, también se me complicó bastante para encender las luces. ¿Qué es esto? ¿Por qué no va? No leo nada. Insert card. Anda. No sé cómo funciona esto. Backlight. Open door. Mirror light. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué cosas, no! Ahora es el momento de explorar esta cápsula. Empezamos con el tour de la habitación. Bienvenidos a mi nave espacial. Mi cápsula. No sé cómo llamarlo. Tengo un montón de cosas aquí para enseñaros. Estáis encima de una mesa, ahora mismo. Vamos a explorarlo, ¿no? Hay un montón de cosas aquí. Vamos. Os cojo un momentito. Bueno. La mesa va aquí. Cogida. Tengo... ¡Hola! ¿Y esto? Reading light. ¡Oh! ¡Hola! Madre mía, esto lo tengo que... Esto lo tengo que ver yo ahora. Bueno. El panel principal. Con la luz. Aire. Importante. SOS button. No se toca. ¿Esto qué es? Anda, tiene un esto para hacerlo más dramático. Mira. Tiene un... Tiene una tapa para hacerlo más dramático. Bueno. Jack para headphones. USB. Cargador. Mira. ¡Oh! Ok. Abrir la puerta. Sleep mode. Backlight. ¿Esto qué es? ¿Dónde está el backlight? ¿Veis el backlight? Pues bien, no lo veo. Otro USB. Otro casco. Sleep mode. ¿Esto qué es? ¡Hola! Eso no. Eso no. Vale. Hemos vuelto. ¿Qué más? Voy a ver esto de aquí arriba. Esto... Reading light. Y el otro. ¡Vualá! Está chulo esto, ¿eh? Tienes un safe aquí. Que no lo voy a tocar porque no voy a meter nada. ¿Esto qué es? Hay una luz roja ahí, pero no. Tengo una percha. Esto es una pantalla. Pero no sé cómo va. No lo entiendo. Voy a leer unos reviews que he encontrado, pero la verdad es que la mayoría son 5 de 5. Son bastante buenos. El mejor hotel para quedarse en Kuala Lumpur. Kogip. Hay como zonas que hay cápsulas de 4. Esto es más grande, ahora os lo enseñaré. O ya os lo he enseñado. El sitio es bueno para una estancia pequeña. Esto es como si fuera un hostal, pero lo llaman hotel porque es privado, digamos. Pero es un hostal, básicamente. Que no se engañe. El único que es un 2,5. Madre mía, qué largo. Mira, este tío que nos ha puesto a escribir. Que se preocupa por la limpieza de este sitio. Pero ya os digo, 5 de 5 prácticamente todo. Está en un buen sitio, en Chinatown. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a ir a cenar porque tengo mucho hambre. Como veis, para salir de mi cápsula tengo una pequeña escalera que no es complicada de escalar para un muchacho atlético como yo. Aunque mi altura no está siendo de mis mejores atributos. Para alguien que mida cerca de los 2 metros, esto se os puede complicar un poco. Me he venido al hotel a cenar porque hace demasiado calor ahí fuera. Os enseño rápido lo que he cogido para cenar, ya que estoy en una zona pública y me da un poquito de vergüenza. Zumo de dragon fruit y mango, increíble. Me he pillado un kebab picante. Y estas dos cosas de aquí, que os lo voy a enseñar desde el vídeo que yo hice cuando llegué a Kuala Lumpur al principio del viaje. Voy a probarlo también. Voy a probarlo después. Muy bueno. Después de cenar, era hora de volver a mi habitación. Intenté no hacer mucho ruido y me metí en mi cápsula. Ya estoy en mi cubículo invernadero, no sé cómo llamarlo. Antes, cuando he llegado, había un grupo de gente metido en un cubículo ahí enfrente. Y se escuchaba un montón. Y claro, yo tengo a gente enfrente, abajo y detrás. Y no quiero ser ese tío que molesta. Las duchas muy bien, muy limpios. Muy todo. Tenían todo lo que necesitas. Chiquito cuarto de baño, ¿eh? Mira. Madre mía. Me voy a duchar rápido. Y nos vemos en el cubículo ese raro. Así que le voy a poner un 4,5. Bastante bien. Bastante contento. Esto parece bastante cómodo. No hay gente haciendo ruido. La gente es bastante respetuosa. ¿Qué po? Aquí, si me estiro del todo. Lo único que sí ha sido fallo mío. La cámara ahora mismo está encima de una de mis maletas. Y al otro lado está mi mochila. Y he hecho como un hueco así, como Moisés. Separando el agua. Y mis pies van en medio. Porque si no, no quepo. Tengo unas taquillas ahí fuera. Pero tienes que ser unas instrucciones un poco extrañas. Se me ha olvidado. Prefiero guardármelo aquí. Que duerman conmigo las maletas. Y fuera. Parece que me vaya a ir a dormir y me despierte moreno. Estar en una tumora de esas eléctricas que te pone más moreno. La tele que hemos visto antes es lo único. Que no sé cómo funciona. Porque le he dado el botón y no hace nada. Pero sé que es una tele. Ya os contaré mañana cómo he dormido. Cuando se abren estas puertas del cada cubículo. Se escuchan un montonazo también. Me sabe fatal por la gente. Cuando he entrado aquí. Madre mía, qué ruido. Qué ruido he hecho. Portal. Nos vemos mañana por la mañana. Bien pronto. Buenas noches. Quiero que veáis cómo emito el amanecer aumentando la intensidad de mi luz poco a poco pensando que no lo veríais. Literal, no sabía que se veía. Pero bueno, queda bien. Buenos días. Tengo que decir que hace tiempo que no duermo tan mal. Por un factor de cosas. De primeras, hay demasiada luz. Cuando se apaga todo esto, aún entra luz por huecos que hay por aquí. Y se dejaron la luz del pasillo puesta durante un buen tiempo de la noche. Dificulta un poco el poder dormir tranquilamente. Y si necesitas oscuridad total, aquí no hay. Cuando tú apagas aquí, se apaga todo, menos la luz roja y otras de aquí. Que imagino que será para que si tú te despiertas, poder ver y guiarte y poder encender las luces otra vez. Pero tienes una luz roja y una luz azul fosfi en la cara todo el rato. Una cantidad de gente entrando a la habitación y saliendo constantemente. Que es lo que pasa cuando coges una habitación compartida o tipo hostal. Es inevitable. ¿Qué pasa? Que aquí, como están siguiendo la temática del espacio. Cada puerta que tú abres, te hace un ruidito espacial. O un ruidito galáctico. Si abres esta, te hace un... Abres la puerta para entrar en la habitación. Te hace otro ruidito. Entonces, claro, aparte de hacer el ruido de abrir la puerta, físicamente tienes el ruidito de, pues, yo qué sé, activado. O lo que sea, que hace el ruidito ese de tururín. Aparte de esas cosas, bien. No hubo ninguno o ninguna haciendo el cabra. Otra cosa, el tema de ir al baño también. No lo tienes aquí al lado. Tienes que levantarte. Yo tengo que bajar unas escaleritas e irme al baño. No es gran problema, pero si tienes tu propia habitación, es distinto. Pero bueno, eso no es problema. Todo bien, pero tiene cositas que podrías cambiar. Por ejemplo, por ejemplo, para abrir esta puerta de aquí, no tienes dónde agarrarte. Ni por dentro ni por fuera. Tienes que, tienes que como arrastrar la mano para, para empujar la puerta o cerrarla. Claro, si tú eres como yo, que tiene las manos sudosas y estás en un sitio donde hace mucho calor, es inevitable que tengan las manos sudando. Tener que arrastrar algo con la palma de la mano de plástico se puede dificultar un poco. Si alguno de Space Hotel está viendo esto, un hueco o algo donde se pueda meter la mano y arrastras. Llegó la hora de irme al aeropuerto y para terminar el vídeo, ya que creo que he cubierto todo sobre el Space Hotel, es un sitio más que decente. El personal es muy amable, es barato y está bien ubicado si solo vas a pasar una noche o dos. No lo recomendaría si te vas a quedar una semana, pero es una opción económica si es lo que estás buscando. Space Hotel, ha sido un placer. Me vuelvo a mi casa, a mi cama, que es donde mejor se duerme. Y a vosotros, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!